¡Ay, hombre! de pronto a mi pensamiento esta bella melodía y como nada tenía la aproveché en el momento y como nada tenía la aproveché en el momento este paseo es de leandros día este paseo es de leandros día pero parece de mi querido tiene los nueblos bien chiquititos y bajitos de melodía tiene una nota a mi recogida que no parece ya mío era que estaba en el río pensando en Matilde Lina era que estaba en el río pensando en Matilde Lina ¡Vamos, José Né! Música El sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande Me palpitaba mi corazón, el bello canto de los turciales me acompañaba en una canción Canción del alma, canción querida que para mí fue tu primer A recordarte Martínez, sentí temor por mi vida A recordarte Martínez, sentí temor por mi vida Y ven como hombre llega a las aguas, y ven como hombre llega a las aguas Coge el camino y se va a pasar Está pendiente que en la cabana vive una hembra muy popular Es elegante todos los días, y en su tierra tiene fama Como Martínez camina, alta sobre la sabana Como Martínez camina, alta sobre la sabana ¡No! ¡No! ¡Ahí ven! ¡Nairo Luis Jorge, nuestro hermano de Camajón, de Camajé y Jorge! ¡Y hermano, Camajé! ¡Ay, si ven como hombre llega a las aguas! ¡Si ven como hombre llega a las aguas! ¡Oh, el camino y se va para atrás! ¡Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy cómoda! ¡Es elegante todo la vida y en su tierra viene a cama! ¡Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana! ¡Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hermano! ¡Puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es el favor!